¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy quiero compartir con ustedes la historia de la vaca. Es una reflexión muy bonita que nos ayuda mucho a reflexionar y para ello me voy a apoyar de mis amigos. Es Lucy, Emmet y Finn. No tengo vaca, entonces la vaca va a ser Finn. Espero les guste, queridos amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a preguntar y vamos a acercarnos a preguntarle a los dueños de la casa por qué viven de esa manera. Se acercan y le preguntan al dueño de la casa. Acá está el dueño. Y le preguntan de qué manera viven. Se acercan con el dueño y el dueño les dice, bueno, realmente nosotros tenemos una pequeña vaca y esa vaca es la que nos da de comer. La ordeñamos, tomamos un poco de leche, esa leche también la vendemos y bueno, es nuestra forma de vida esa vaca. Entonces es la explicación que les da. El maestro se retira junto con el discípulo y cuando se retiran le da instrucciones el maestro al discípulo de que en la noche cuando vuelva y que nadie los esté viendo le dice, vas a ir a esa choza y vas a matar esa vaca. Le dice, pero maestro, ¿cómo podemos hacer eso? Es de la forma en que viven, no podemos hacer eso. Vamos a hacer un experimento, le dice y vas a ver cómo esta familia va a cambiar su manera de vida. Entonces el maestro se retira y el discípulo en la noche cuando nadie lo observaba va y tira la vaca, se acerca y avienta la vaca por el precipicio. La mata, sin embargo el discípulo se queda con un cargo de conciencia. Después de unos años el discípulo muy arrepentido se estaba analizando y estaba con esa culpa de haber eliminado la manera en que vivía esa familia y decide ir a pedirles perdón y a explicarles lo que había pasado. Para su sorpresa cuando se acerca se percata que la pequeña casa de madera ya era una gran cabaña muy bien construida. Había muchos animales, tenían sembrado diferentes hortalizas y bueno, vivían de una manera muy abundante, vestían ropas muy lujosas y bueno, se sorprende y le dice, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la familia que vivía aquí? Cuando yo me retiré era una pequeña, era una familia muy humilde la que vivía en este lugar. Entonces le contesta el propietario de la casa y dice, somos nosotros, lo que sucede es que en una ocasión nuestra vaca de la que vivíamos amaneció muerta. Entonces eso nos hizo y nos vimos obligados a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Tuvimos que conocernos un poco y descubrimos talentos que no sabíamos que teníamos. Y bien, queridos amigos, pues es así como esta moraleja nos enseña, como todos de algún modo tenemos una vaca, ¿no? Todos tenemos una vaca, que esa vaca puede ser nuestra pareja, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia. Siempre vivimos inconscientemente dependiendo de alguien o de algo. Somos dependientes de manera inconsciente, ¿no? Es esa zona de confort, es eso que nos ancla a vivir de la manera en que vivimos. ¿Y cuál es la reflexión o lo que debemos de obtener de aquí? Bueno, pues que muchas veces queremos cambiar de vida, muchas veces quisiéramos incrementar nuestra calidad de vida, cambiar nuestro modelo de vida, mejorar mentalmente, económicamente, pero no nos damos cuenta que vivimos con esa vaca, ¿no? Que no nos permite progresar, que no nos permite crecer. Entonces pregúntate cuál es esa vaca tuya que de algún modo no te permite seguir creciendo, te ha mantenido en la mediocridad por tantos años, ¿no? Y espero les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.